¿Qué quiere decir eso? El saludo, el saludo, sí. ¿Ah, sí? Se saluda siempre así. Para agradecer también. Claro. Vos sabés que yo he tenido oportunidad de verte algunas veces, y bueno, muchísima gente, por supuesto, te conoce a través de lo que haces en tus espectáculos o en televisión misma, y me apasiona, me llama tanto la atención esos movimientos tan sensuales y tan difíciles de hacer realmente, pero lo que más me intriga es el significado de, bueno, los hombres que te colocan el dinero, ¿no?, en la cintura y algunos las tarjetas, porque yo lo he visto, he visto que dentro del dinero estaban las tarjetas con sus números de teléfono. ¿Qué quiere decir eso? Mira, eso vendría a ser como una gratificación porque vos le estás haciendo el honor de estar bailándole. Bueno, yo siempre cuento que hace miles de años te tiraban joyas, pero ahora... Ahora no. ¿Joyas no? Ahora no. ¿No? ¿Seguro que no? No, no. No, pero es una forma de gratificar a la bailarina porque está haciendo el honor de bailarle a la persona. Claro, cuando yo te he visto bailar, veía que realmente le bailabas a cada persona, a cada hombre, porque es así, vos le dedicás la danza al hombre, ¿no? Mira, no tan así, ¿eh? Yo bailo para hombre y mujer porque pienso que esta es una danza general para todo el mundo, ¿no? Sí. No es especial. Lo que pasa es que, bueno, está esa idea, ¿viste? De las mil y una noche, toda esa historia de los hombres, pero no. Yo personalmente, a mí me gusta bailarle para el hombre y la mujer. Y hasta para los chicos también. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, los chicos agradecidísimos también. Decime una cosa, Fairuz, ¿qué quiere decir Fairuz? Fairuz es la piedra de turquesa, que no sé si es muy habitual verlo en la gente, en las mujeres, en los hombres que usan anillos con turquesa, acá colgando. Eso vendría a ser una piedra de la buena suerte. Buena suerte, para mal de ojo, ¿no? Y se usa en los países árabes. Decime, ¿y en la academia, Fairuz? ¿Puede ir cualquier persona o tiene que tener ascendencia árabe o tiene que tener nociones, por ejemplo, de danza? No, para nada, no. Puede cualquiera, no hay límite de edad. Por ejemplo, ¿tenés una alumna, sé que tenés una alumna de 64 años? Sí, sí, 64. O sea que pasan de todas las edades, de chiquititas hasta grandes. Aparte, es una gimnasia que no te duele nada, adelgazás, te mandan como terapia, los psicólogos mandan para que... ¿A los hombres o a las mujeres? A las mujeres. A las mujeres. Claro, no. Y los hombres contentos porque llegan tranquilas a su casa, ¿viste? Y además se mueven mejor. Claro, no. Porque esto es importante, ¿sí? Claro, aparte que te sentís más linda, te empiezas a conocer el cuerpo. Claro, y además que es una danza muy, muy sensual. Es muy sensual, sí. Bueno, nosotros no podemos dejar de irnos de nuestro dulce hogar sin que bailes. Aquí está toda la platea. Si ustedes vieran, está todo el mundo sentado, muy tranquilo, muy bien, porque quiere ver a Fairuz y estoy segura que usted también. Y así nos vamos a despedir de nuestro dulce hogar con esta música, con esta señora y con esta danza. Espero que lo hayan pasado muy bien y mañana a las 14 los vuelvo a encontrar aquí. A todos, por supuesto. Vamos a la música, por favor. ¡Gracias! 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 Nuestro próximo programa Dibujuegos Dibujogos ¡Gracias! ¡Gracias! Dibujogos